La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Esa fui yo que arreglí que hasta el azar quise perseguir Si me oculté, si me amanecé, lo que pedí no, no lloré Porque viví, siempre viví a mi manera Cambio de sufrir y compartir caminos, caminos largos Si, si seguí y rescaté, jamás no volví, tiempos amargos Jamás yo me arrepentí, si amando aquí Todos, todos mis sueños, si, si lloré Y si leí, fuera... ¿Se la sabe? Sí, bueno, todos, ¿cómo dicen? Acopérdeme, por favor ¿Qué pueden decir? ¿Por qué digan? Si yo aprendí a renunciar Si hay que morir, o hay que pasar Nada deje Si no entrenar Si no entrenar Porque vivir Siempre viví Siempre viví A mi manera ¡A mi manera! ¡Gracias! ¡Muy buenas noches! ¡Bienvenidos! ¡Gracias! Muchas gracias por haberme acompañado Para mí es una fecha muy especial Después de haber venido del concurso Salió del concurso Que gracias a ustedes Y a muchas personas que nos encuentran presente Pude estar teniendo sus votaciones Hasta la final Gracias por brindarme Una segunda oportunidad Gracias Tenemos Muchas canciones que vamos a recordar En esta noche Que voy a recordar con ustedes en esta noche Porque pasar por El concurso La voz Y acá están los chicos también Los músicos Grandes músicos Los músicos que me acompañan Y aquí esta noche Gracias a ustedes Una fe Vamos a recordar Muchas canciones Pero seguimos con un bolero Que también sé Que la sabes Y espero que te hagas Y espero que te hagas Cántete Ahora voy a cantar Como fue No sé decirte Como fue No sé decirte Como fue No sé esperarme Fue una luz que me iluminó Te fuiste Tu risa como un managia Llenó mi vida en tu amor Fue con tus ojos O tu boca Fueron tus manos O tu voz Fue a lo mejor La impaciencia De tanto esperar Tu mirada más Más no sé No sé decirte Cómo fue No sé explicarle Qué pasó Pero de ti De ti amor Me enamoré ¡Vamos ahí! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!